¡Gracias! Estamos en pleno parque Alameda, donde la gente se queda, nos quedamos bien contentos con una amiga aquí de esta casa, amiga de nosotros y una profesional del tema, el baile de la Zumba, Natalia Roja, ¿cómo le va? Bien, bien Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros aquí, de verdad, muy amables. Natalia, hablemos, ¿qué es Zumba? ¿Qué es Zumba? Es una disciplina aeróbica donde tú puedes adelgazarte fácil, divertido, las coreografías son muy sabrosas, tenemos una comunidad espléndida donde trabajamos todos los días, hay parques, hay gimnasios, hay establecimientos donde nos reciben, clases personalizadas, o sea, hay de todo para poder hacer de esto un deporte, una actividad que representa mucho, ¿sabes? Bienestar, hay personas que llegan con algunas con testimonios de enfermedades, otras simplemente hay bienestar saludable que genera hacer ejercicio y Zumba nos recrea con coreografías, con muchas canciones, mucha música, es divertidísimo. Natalia, hablemos un poco, ¿cómo están promoviendo la Zumba, llegando a diferentes partes de Cali, popularizándola? Muy buena pregunta, Gerardo, mira, la idea es llegar a muchos más espacios, en este momento hay parques, hay, digamos, personas con estudios, hay estudios nuevos, que se han abierto en la ciudad y nosotros mismos somos la, digamos, la cara visible donde nosotros hacemos promoción, ¿con qué? Con el ejemplo, mira, es ser saludable, es que nuestra Cali, nuestra Cali Bella tenga capacidad para entender que Zumba, como cualquier ejercicio, pero Zumba hace una comunidad integral, es integrativa y hace de nosotros, no sé, es como una, como unas amistades que se pueden hacer también generando mucho bienestar, la verdad, es divertidísimo. Y se genera mucha salud. Natalia, algo muy importante para tener en cuenta, es el proyecto que tiene para vincular la gente de la YER, de Viajaguardia, en el tema de la Zumba, como una especie de, de mezclar la salsa dura de la YER con esa nota de la Zumba. Pues imagínate, la verdad que ha sido un recorrido interesantísimo, me llena de mucha emoción, porque la Viajaguardia es un ícono de nuestra Cali y con ellos hemos llegado, pues a tener ahora un contacto de parte mía y ellos han sido muy receptivos, la idea es como fusionar un poco lo nuevo, pues es que Zumba, que es realmente nuevo, y con Viajaguardia, que ellos son la parte importante de nuestra ciudad, es como la parte de identidad cultural para nosotros, la verdad que sí es interesante llegar con ellos a un buen empalme. Bueno Natalia, ¿cómo hace la gente que está viéndonos allá, que nos sigue a través de las redes sociales para vincularse a este grupo de Zumba? Para vincularse, hay varios parques, está el Parque Limonal, el Parque del Ingenio, están estudios por todas las 66, están digamos, las profesoras como las que estamos aquí hoy en estudio, está el Tango Estudio, se llama Tango Estudio, promoción, la hacemos nosotros mismos, entonces es un poco eso. ¿Se puede decir que estamos frente a lo que fue el proyecto de volver muy grande el tema de la Zumba, de llegarlo a todas las partes populares, a los sectores populares, con ese ritmo de la Zumba? Sí, esa es la idea, llegar a todos los lados de Cali, llegar a todas las partes donde nos puedan observar, digamos, nos den la apertura a llegar, estamos dando buenos pasos, estamos caminando para eso, sí, si usted puede llegar, estamos en eso. Para terminar, ¿qué se necesita para ser un buen bailador de Zumba? Ganas, alegría y bienestar, y quererse mucho para que puedas bailar todo lo que tú quieras. ¿Cómo dice? Zumba, su, 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 Zumba. Seguimos aquí en el Parque Alameda, estamos aquí bailando Zumba. Hola, mi nombre es Mónica Solano. ¿Por qué practicas Zumba? A ver, yo practico Zumba desde hace dos años aquí en Cali, porque este es el semillero de la salsa, practico Zumba y Rumba. Aquí nació Zumba con Beto. Mi idea es ir a dar clases a Canadá, y qué mejor sitio para prepararme que Cali. ¿Y qué es lo que más te gusta de bailar Zumba? La Zumba, primero, como parte medicinal, sube la dopamina. Segundo, porque conoces mucha gente. Tercero, siempre estás activo, estás, tus articulaciones y todo funciona perfecto. Y Cali es especial para esto, los invitamos a todos que vengan a participar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Miércoles y jueves, perdón, sí, miércoles, jueves y viernes a las 7 de la noche. El miércoles y viernes son clases de cortesía, pueden venir con o sin pareja. Y el jueves hay práctica de tango, entonces es muy bueno para que vengan a ver y a conocer, a ver bailar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!